Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy tendremos a conocer que el presidente Pedro Castillo en la Asamblea General de la ONU afirmó que debería de firmarse un acuerdo internacional con todos los países y así garantizar el acceso a las vacunas. Asimismo reafirmó que su gobierno es un gobierno democrático. Escuchemos sus declaraciones. La vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social. La tarea no es solo consolidar el Estado de Derecho y la división de poderes, sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día. De esta forma inició su discurso en la 76 Asamblea General de la ONU desarrollada en los Estados Unidos. El presidente Pedro Castillo propuso un acuerdo para que en conjunto las naciones hagan frente a la pandemia de la COVID-19, sobre todo a favor de los países más pobres. Quiero plantear en nombre del Perú la firma de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos los habitantes del planeta sin discriminación ni privilegios, lo cual sería una muestra de nuestro compromiso con la salud y la vida de todos los pueblos. Se comprometió a implementar políticas a favor de la igualdad, garantizando los derechos de la mujer. Debemos establecer una equidad de género concreta. Hay que eliminar todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Debemos garantizar plenamente sus derechos y eliminar toda norma y práctica social discriminatoria de las mujeres. Mi gobierno lo hará. Anunció que su gobierno declarará la emergencia climática nacional como muestra de su compromiso con el medio ambiente a favor de las futuras generaciones. El Perú asume la meta de convertirse en un país de carbono neutral al 2050 en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 40% respecto de lo proyectado para el 2030. Como expresión de su compromiso con la salud del planeta, mi gobierno declarará la emergencia climática nacional. Contenó al terrorismo y recordó que el Perú ha sabido imponerse ante la violencia que ocasionó este flagelo. Bueno, de esta manera culminó pues su presentación ante la ONU. Esperando que esta información les sea de su agrado, no olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis Kama. ¡Gracias! ¡Gracias!